Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Como ustedes saben, el Speedway y el MISET en Bahía Blanca son dos actividades que llaman la atención de muchos vecinos de toda la región y habitualmente generan espectáculos, como así también accidentes en muchos casos. En esta oportunidad estamos hablando de algo que posteó nuestro amigo de campeones Jorge Leñani en su cuenta de Twitter y habla que anoche Nicolás Covatti, que es un argentino que corre en Italia y Facundo Albín de Heró, en la provincia de Buenos Aires en la final del Speedway en Bahía Blanca tuvieron este accidente que ustedes ven en pantalla ambos competidores fueron hospitalizados y están bien tienen algún tipo de fracturas pero están fuera de peligro. Repito, esto lo plantea nuestro querido colega Jorge Leñani en su cuenta de Twitter y que nosotros compartimos con ustedes de esto que pasó aquí cerca a pocos kilómetros de nuestra comarca. de Estudiofam No, no, no.